Cuba Información Hace unos días, Cuba Información entrevistaba en Madrid a Mark Barton, él es el abogado de Simón Trinidad, uno de los representantes de las FARC, de los militantes de las FARC, que lleva 11 años encarcelado en Estados Unidos, fue extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, extraditado a Estados Unidos, y bueno, allí ha estado muchos años en aislamiento, hay una campaña internacional por la liberación, por la libertad de Simón Trinidad en este nuevo contexto, después de firmarse los acuerdos de paz entre gobierno y la guerrilla de las FARC, hoy convertida ya en un partido político legal. Indudablemente es el momento de pedir la libertad de esta persona, de un luchador social y político desde hace muchos años, que además procede, hay que decirlo, de una familia adinerada de Colombia, y que se vio obligado, también hay que decirlo, a tomar las armas después de que peligrara su vida, la vida de sus familiares, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre Simón Trinidad, quién es Simón Trinidad primero, y luego vamos a hablar también de esta gira de su abogado y qué es lo que nos ha contado. Vamos a conversar con Jorge Freiter. Bueno, Simón Trinidad es un dirigente político de la región caribe colombiana, específicamente de Valledupar. Él comenzó su activismo político en un movimiento que se llamó Fuerza Común. Justo en ese movimiento también estaba la compañera Imelda Adasa, que es representante de Voces de Paz, ahora en el Parlamento colombiano, en el Senado. Después de todo ese activismo que se dio en esta región del Caribe, en Valledupar, pasó a militar en la Unión Patriótica, con otros académicos y sindicalistas de la región, porque él viene del mundo académico, es un economista de la Universidad Popular del César. Allí, bueno, empezó a, desde su visión de las económicas, pues empezó a plantear el debate sobre temas económicos en Colombia y, bueno, a tener un perfil político muy activo. A partir de ahí, empezó lo que se conoce a nivel nacional e internacional como el Baile Rojo, que fue todo el aniquilamiento de la Unión Patriótica en todo el territorio nacional. Y, bueno, él tomó esa decisión de, antes de que lo asesinaran, pues irse a la lucha armada. Ahí tomó mucha simpatía entre la militancia fariana y logró tener una representación en el Estado Mayor del Bloque Caribe, en la región caribe colombiana. Y fue destinado por el secretariado de la FAREP para que hiciera unas relaciones diplomáticas en Ecuador, donde fue capturado por agentes de Estados Unidos y agentes de la inteligencia colombiana. De ahí, bueno, fue presentado como, bueno, un máximo terrorista. Narcotraficante. Narcotraficante, efectivamente. Y efectuaron el proceso de extradición y lo llevaron a la cárcel de Flores, donde se encuentra actualmente, y que pedimos su repatriación a Colombia. Su abogado, Mark Barton, está de gira por Europa y en el Estado Español ha estado, digamos, de la mano de varias organizaciones políticas, por ejemplo, de Izquierda Unida. Íñigo Martínez, nuestro compañero y contertulio, es parlamentario por Izquierda Unida en el Parlamento Vasco y además también es el responsable de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida Federal. Bueno, ¿cómo ha sido esta gira? ¿Qué es lo que nos ha contado el abogado Mark Barton? Pues lo que ha tratado es la campaña internacional, como decía Jorge, por la libertad de Simón Triazzi, evidentemente también por la repatriación a Colombia. Lo que se trata es de sensibilizar sobre un caso que, aparte de lo que ha comentado Jorge, es un caso de vulneración de derechos humanos, de torturas acreditadas, porque estar 11 años en aislamiento en una celda eso es considerado tortura y además lo que causa es un daño posiblemente irreparable, esperemos que no, en lo que es las personas. Eso está certificado por las academias de las ciencias médicas y por distintos organismos internacionales. Más de cuatro años se considera que es una cosa irreparable. Según el abogado y según sus abogados, parece ser que la fortaleza intelectual de Simón Trinidad le está ayudando en ese proceso, pero están denunciando, uno, el encarcelamiento, dos, el juicio farsa que se montó también con tema de encarcelamiento, fueron incapaces, por ejemplo, de condenarle por narcotráfico, porque el jurado popular se negó a condenarle por esos delitos y entonces se inventaron una historia de que había participado en el secuestro, si no me equivoco, de tres contratistas americanos que estaban involucrados en la guerra del Estado colombiano contra las FARC. O sea, no eran contratistas colombianos, o sea, americanos que estaban dedicados a entidades civiles. Pero al margen de eso, es una persona que encima no estaba allí y está condenado por eso, injustamente condenado, y lo que se trata de la campaña es hacer presión internacional por un caso que nunca debía haber estado preso, pero que en esta situación de proceso de paz, en esta situación de implementación de los acuerdos de La Habana, pues es una de las personas que debería salir de prisión, incluso repatriarse a Colombia y estar en libertad, porque además, y termino con esto, las FARC, para las FARC era una persona muy importante y entre otras cosas muestra las importancias que era uno de los designados por las FARC para estar en las conversaciones de La Habana, y Estados Unidos y el Estado colombiano impidieron la representación de Simón Trinidad en las negociaciones de La Habana. Hay que decir que Simón Trinidad es un intelectual, y precisamente por eso las FARC designó a Simón Trinidad como uno de sus interlocutores, ¿no? Sí, además se trata de un punto clave, es decir, es una de las personas que sigue presa injustamente y dentro de las negociaciones tendrían que haberse contemplado y sin embargo, pues no se le concedió el indulto presidencial en el momento en el que se pidió, ni se ha revertido el caso, ni se ha repatriado, ¿no? Por tanto, esa solidaridad internacional tiene que ir encaminada tanto a una petición al gobierno estadounidense de que se posibilite esa repatriación y también al interlocutor, al gobierno colombiano, que pida la repatriación de un ciudadano que está injustamente preso en una cárcel extranjera, ¿no? Teniendo en cuenta cómo es el gobierno colombiano, no lo va a hacer a día de hoy, ¿no? Pero eso no quita para que todo el movimiento de solidaridad internacional siga encaminado a ello, ¿no? Y más en un proceso como el que nos encontramos ahora, con este proceso de paz en Ciernes, donde se plantean una serie de retos muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Entre ellos también la garantía de los sujetos que se desmovilizan y que ahora pasan a formar parte de un partido político y, bueno, cuáles van a ser las garantías que a nivel social se le van a conceder a estas personas, ¿no? Sobre todo en el día a día y en la cotidianidad y en la reintegración a la vida civil, ¿no? Y, bueno, la postura que el gobierno colombiano tome contra un ciudadano que está siendo preso, encarcelado, estando encarcelado en el exterior, también demuestra cuáles son las garantías que le va a brindar a los ciudadanos en territorio propio, ¿no? Yo creo que eso sería también una de las cosas a tener en cuenta a la hora de analizar este terreno político, ¿no? Y, bueno, hay una otra, muchas otras series de retos que se enfrenta el nuevo partido político y que van a pasar, indudablemente, por pedir la liberación de Simón Trinidad, desde luego. Nuevo partido político en que se ha convertido la antigua guerrilla de las FARC y voy a leer dos titulares de cómo ha presentado la prensa internacional este nuevo partido político. El Mundo decía, es una burla que las FARC tengan partido político. Ese era el titular. Semana, colombiano. Las FARC pasan de guerrilla a partido sin cambiar de ideología. No sé si es obligado cambiar de ideología. ¿Qué opinas de todo esto? Jorge, ¿cómo estás viendo el proceso de creación de este nuevo partido? Bueno, por una parte yo creo que es importante que las FARC, ya en la legalidad, porque ellos hacían política, ¿no? Eso es un tema también que hay que dejarlo claro. Las FARC era una organización político, militar, y también en su cotidianidad de la lucha armada, pues ellos hacían política, ¿no? Para eso estaba el brazo político que es el Partido Comunista Clandestino y un proceso amplio que es el movimiento bolivariano, ¿no? Entonces, en esos espacios, pues la FARC hacía toda su militancia y estructuras hacían actividad política. Lo que pasa es que ahora hay un nuevo contexto político e histórico en Colombia que se da en medio de un proceso de paz, en una fase de implementación pactado entre la FARC, EP y el gobierno colombiano, y se da el paso a que ellos estén en la vida política, ¿no? Es importante porque verdaderamente toda esa cantidad de sectores marginados en un sistema bipartidista como es el colombiano puedan tener una actividad política ilegal y sobre todo ver la experiencia que pasó con la Unión Patriótica. Eso yo creo que es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta, hay que analizar y también denunciar, porque no la FARC ahora en este momento no tiene toda la protección para ejercer una actividad política en todas las regiones de Colombia, porque el paramilitarismo todavía está ahí y el Estado colombiano está incumpliendo, incumpliendo hasta que hay todavía miembros de esa fuerza política que están en las cárceles, 1.500 militantes que están en las cárceles colombianas. Pero por otro lado también el hecho de negar verdaderamente esa fuerza política con una identidad clara, bolivariana, marxista, leninista, internacionalista y feminista que irrumpen la escena política colombiana y que va a aportar verdaderamente a la consolidación de una nueva Colombia y va a aportar no solamente a Colombia, sino también va a aportar a nivel latinoamericano y caribeño. Yo creo que eso es un logro muy importante que se da en Colombia. Hay que ver muy bien este proceso, hay que apoyarlo y hay que, desde la solidaridad internacional y de estos espacios, es importante seguir estos temas ahí. Allí en el Congreso Fundacional estuvo Íñigo Martínez, invitado como representante de Izquierda Unida. ¿Cómo viste y viviste aquello? Pues la verdad es que ha sido una experiencia personal y política extraordinaria. Es un momento histórico para Colombia, es un momento histórico para las FARC y sobre todo yo creo que el resumen fundamental es que el proyecto político es el mismo que el proyecto de la construcción de una Colombia con paz, pero con justicia social, con un horizonte socialista, es exactamente el mismo que defendía las FARC cuando tenía que compartir esa estructura político-militar que comentaba Jorge. Y sobre todo también la apuesta por que la implementación de los acuerdos de paz sea una oportunidad para una nueva Colombia, para construir esos acuerdos, para un gobierno de transición, para la implementación de esos acuerdos y sobre todo para un reto fundamental que tiene ya el partido político de la FARC, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es largo pero hay que aprender a memorizarlo, que es construir esa convergencia amplia de la izquierda político-social-sindical, de los movimientos sociales y sobre todo de un aporte que hace yo creo importante las FARC en Colombia que casi nadie las hace, que es incorporar también a las naciones indígenas también a la lucha política, no que no estén incorporadas sino que otro tipo de partidos fuera ya del movimiento indígena incorpore esa lucha y que es una realidad olvidada en Colombia, olvidada por el Estado colombiano, olvidada por gran parte de la sociedad colombiana porque ha sido educada de esa forma, también se incorpore a esa nueva Colombia que todos aspiramos, que todos acompañamos y sobre todo que se puede hacer en garantías de seguridad y cuando hablamos de garantías de seguridad en Colombia y para los militantes de las FARC estamos hablando de la vida, cuando debatíamos con ellos sobre problemas que podía haber, oye esto, cómo has hecho esto, los debates que podía haber, y dices, pues claro, es que nos estamos jugando literalmente la vida y ha sido una experiencia extraordinaria y que esperemos que sirva para construir esa Colombia tan necesaria que hace falta.